Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Andrea Leal desde Houston, tenemos un enlace y bueno, me siento muy contenta porque nos encontramos desde Pepper's Steak and Seafood y bueno, pues aquí está ya Stephanie conmigo, gracias por la invitación, la verdad es que está padrísimo este lugar en esta área de Pasadena. Gracias a ti Andrea por estar aquí con nosotros en el restaurante Pepper's Steak and Seafood, gracias por venir y para hablarles del restaurante, las especialidades que tenemos con nosotros y es un restaurante familiar para que vengan y nos acompañen, cada día tenemos diferentes especiales y tenemos salones de evento, tenemos las happy hours para las bebidas. Oye, la verdad es que sí vale la pena que se den la vuelta porque es un lugar que está aquí bien ubicado en Pasadena, además es muy bonito, el lugar muy elegante y aparte el precio, me encanta, la verdad es que muy accesibles los platillos. Sí, y cada día tenemos diferentes especiales para los eventos, tenemos diferentes menús para que vengan y nos acompañen a hacer los eventos, baby showers, para los empleados, las oficinas, la junta de trabajos por ejemplo. Sí, nos acompañan diferentes oficinas también aquí para que hagan sus juntas, eventos. Y la capacidad aquí del salón Stephanie, porque la verdad es que está padrísimo acondicionado, muy elegante, muy bonito, más o menos para cuántas personas? Pues tenemos como para 80 personas, para 80 personas. Pero puede ser menos, o sea, si ustedes tienen, son 20 o son 80, la capacidad, verdad, está súper bien. Y bueno, pues hablemos de las especialidades que manejan aquí, carnes, mariscos. Carnes, mariscos, hamburguesas, pastas. Tenemos variedad, seafood, variedad de platillos para los niños también. Ándale, eso es importante, es un lugar 100% familiar aquí en el área de Pasadena, es Pepper's Steak Sifut, ahí está apareciendo ya la dirección en su pantalla para eventos, baby showers, gradaciones, o simplemente que quieren venirse al lunch, al desayuno, a la merienda, este es el lugar indicado. Si quieren quedar así muy bien, verdad, que tienen a alguna persona que cumple años, tráigansela para acá, la verdad es que van a quedar súper, súper bien. Sí, también tenemos la opción para ofrecerles postres, pasteles, lo que ellos, aquí, vénganse para acá, aquí tenemos de todo, no, no hay nada, el servicio es completamente de primera, la calidad de los meseros los atienden de maravilla. Excelente, muy bien, Stephanie, bueno, pues vamos a repetir el teléfono para que hagan ya su reservación para evento, es el 281-998-1114, continuamos con más desde Pepper's Steak and Seafood.